Fue positiva, los concejales aportaron varios considerandos en el proyecto de ordenanza de declaración que presentamos y bueno, la verdad que estamos conformes con el trabajo que se hizo. ¿Cuáles han sido las modificaciones o los aportes más importantes? Se agregaron cuatro declaraciones del Consejo en los considerandos y algunas cuestiones de forma y se agregaron algunas remisiones a ministerios. Sí, ampliamos un periodo y se puso en un número de articulados donde se pide información al Ejecutivo Municipal y a la provincia para que remite información que se pueda haber llegado a presentar respecto del proyecto. Se agregó una fecha, digamos, o sea, tienen 60 días como para remitir esta información después de aprobada la ordenanza y bueno, y se agregó también que estas inspecciones y actividades que se tienen que llevar a cabo, que se solicitan, se lleven a cabo se agregó también al Ministerio de Ambiente, además del Ejecutivo Municipal. ¿Les dio una explicación de por qué no se pudo tratar ayer sobre tablas esto? Bueno, justamente ellos planteaban que faltaban declaraciones del Consejo para agregar, y bueno, la cuestión sobre tablas, algunos decían que nunca se había aprobado nada sobre tablas en relación a este tema de la megaminería, pero bueno, sí, ya se han aprobado declaraciones, pero bueno. Las modificaciones fueron de forma y mantienen el espíritu de... A las 2 de la tarde va a ser la sesión especial para tratar el tema y se espera que se apruebe, digamos. Sí, sí, porque en esta reunión que se tuvo acá están todos de acuerdo, se debatió artículo por artículo y todos los considerandos y que todos los concejales se pusieron de acuerdo, así que solamente votar, que votar para aprobar la ordenanza. Bueno, ¿refleja, digamos, esta actitud del Consejo Liberante lo que ustedes en sí venían planteando? Bueno, se ve que estos 17 años de lucha y de la gente en la calle ha hecho que hoy estuviéramos trabajando durante toda la mañana con los concejales y todos aportando para un proyecto de declaración en rechazo alguna vez más a la megaminería. Muchas gracias. Gracias.